Quiero agradecer públicamente a todos nuestros seguidores de las redes sociales que tenemos en Facebook. También quisiéramos anunciar a la comunidad hispanoparlante que somos una empresa educativa que da entrenamiento, capacitación y certificación. Nosotros certificamos a aquellas personas que son mecánicos de respiración en áreas condicionadas, aunque no tienen estatus legal, pueden certificarse en la escuela en la EPA 616-08. Nadie puede trabajar en respiración si no está certificado por la EPA. Nosotros venimos certificando desde el año 97 en respiración aérea condicionada. Actualmente tenemos otros cursos que también damos certificaciones nationwide que puede valer en todos los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, que es paneles solares. Con respecto a paneles solares, es un curso que comprende la parte de diseño y la parte de instalación. Ustedes pueden ver en nuestras redes sociales el movimiento que se hace con los estudiantes con respecto a la instalación de paneles fotovoltaicos. Y como escuela hispanoparlante, en Nueva York somos la única escuela que tenemos una capacidad instalada de 5.5 kW, donde el estudiante no solamente va a practicar con un pedacito de un módulo solar, simplemente lo va a hacer con una instalación real. Ese curso abarca dos meses, como todos los cursos. Se dan los turnos de los domingos. ¡Gracias! ¡Gracias!